Bueno, porque todo padre debe saberlo, porque no sabe en qué momento vamos a usarlo. Yo estuve en accidente con el niño mío y gracias a Dios pude salvar la vida. Eso le puede ocurrir a cualquier padre. No creemos que pase, pero tenemos que tener la conciencia limpia de que sabemos algo, que podemos ayudar a nuestra familia.